Cartagenera Cartagenera Tu boca Como guayaba madura Cartagenera Tus ojos En mi recuerdo perdura Cartagenera Morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagenera Morena Cartagenera Tu boca Como guayaba madura Cartagenera Tu boca Como guayaba madura Cartagenera Cartagenera Morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagenera Morena Cumbia 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 D indices Cumbia Cumbia 注 Cumbia Cumbia Oh Cumbia 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 Paseando mi soleta Por la talla de Marbella yo te vi Cartagenera Luziendo tu piel morena y en tibias noches de luna Cuando me besa la brisa yo siento Cartagenera El escabel de tu risa Cartagenera tu boca como guayalba madura Cartagenera tus ojos en mi recuerdo perdura Cartagenera morena dorada con luz de luna Cartagenera tu boca como guayalba madura Cartagenera tus ojos en mi recuerdo perdura Cartagenera morena dorada con luz de luna Cartagenera torada con luz de luna Cartagenera morena Cartagenera en mi recuerdo perdura Siempre que pasa y me mía me deja temblando Yo siento morirme al verla llegando Sonriendo y cantando camino del mar Chica de cuerpo dorado El sol de Ipanema se va caminando Yo sigo esperando que un día se detenga Y hablemos de amor Ah, ¿por qué nunca me hablas? Ah, ¿qué no ve que estoy triste? Ah, si entendiera y me hablara Bajo el sol de Ipanema vería ¿Cuánto amor le daría? Ay, si ella entendiera que cuando me mira El mundo sonríe, se llena de gracia Y todo es más lindo Pues siento el amor Ah, ¿por qué nunca me hablas? Ah, ¿qué no ve que estoy triste? Ah, si entendiera y me hablara Bajo el sol de Ipanema vería ¿Cuánto amor le daría? Ah, si ella entendiera que cuando me mira El mundo sonríe, se llena de gracia Y todo es más lindo Pues siento el amor 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 Quise decirte vida mía Lo que por ti yo estoy pasando Pero no pude Pero no pude Porque estabas comunicando Comunicando, comunicando Quise decirte que me muero Que por tu culpa estoy penando Pero no pude, pero no pude Porque estabas comunicando Comunicando, comunicando Comunicando Comunicando, comunicando Con que podías estar hablando Tú indiferente y yo esperando Que no estés al llamarte Comunicando, comunicando He de decirte tantas cosas Pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando llamo estás tú siempre comunicando Comunicando, 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 comunicando, comunicando Y yo esperando que no estés al llamarte Comunicando, comunicando He de decirte tantas cosas Pero mi vida, ¿cómo y cuándo? Si cuando ya no estás tú siempre comunicando Comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando Comunicando, con quien podías estar hablando Tú indiferente y yo esperando Comunicando, comunicando, comunicando Comunicando, comunicando Comunicando, comunicando Quiero una moto regleta Que me sirva para correr Y quiero una camiseta Que tenga el número 10 Perú, perú Puede llegar a cualquier lugar Que caminar y regresar Yo no quiero vivir calentas No me gusta mirar y arreglar Y tapo con una carrecha Con lo que es barrio que va Quiero una gran moto Que cola igual Que un coche espacial Lo que no tengo es carrecha Para poder circular Pues voy a una papeleta Que tendrá que examinar Y no sé cómo hablar Y la moto regleta ¿Cómo la voy a comprar? Si no tengo una pesceta Yo no sé cómo hablar ¡Suscríbete al canal! En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas En este bar pasaron tantas cosas por eso vengo siempre a este rincón Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón Tú eres la camarera de mi amor Sírveme un trago a mi de ron, camarera de mi amor Camarera, 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 tu eres la camarera de mi amor Ven y tómate tu cervecita pero juntito a mi corazón mi nene Camarera, camarera, tu eres la camarera de mi amor Camarera, camarera, camarera de mi amor Camarera, camarera, tu eres la camarera de mi amor Camarera, 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 tu eres la camarera de mi amor Camarera, 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 camar Tómate tu cervecita, juntito a mi corazón, vamos a ver. Caballera, caballera, tú eres la caballera de mi amor. Un adiós sin ratones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color. Me acostumbré a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra. Que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. No. Ne dag Un suave que no se puede aguantar es el San Campeón te pilla el ritmo y te deja trozar a la más mínima ocasión ha llegado tarde porque tú te ves bonita tú te pones orgullosa ti más, ti menos, ti más, ti menos más bonitas son las rosas y en el tiempo y las marchitas y en el tiempo y las marchitas la hermosura es poca cosa ni más dinero, ni más dinero porque tú te ves bonita tú te pones orgullosa vente, 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 vente El cristal cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar, ni más ni menos, ni más ni menos. La honra de una cosita se marcha y no brilla más. Se marcha y no brilla más cuando un hombre se la quita, ni más ni menos, ni más ni menos. El cristal cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar, ni más ni menos. Vente, misiana, juana, vente, misiana, misiana, juana, vente, misiana, juana, que no te quiero. Vente, misiana, juana, vente, misiana, misiana, juana, vente, misiana, juana, que no te quiero. No abuses de la bondad, no abuses porque soy bueno, y más ni menos, y más ni menos. No abuses, no abuses, niña, porque sabes que te quiero. No abuses de la nobleza porque soy un buen gitano, y más ni menos. No abuses, no abuses, niña porque te dejó y te amo mucho. Vente Crisiana, Juana, vente Crisiana, Juana, vente Crisiana, Juana, que yo te quiero. Vente Crisiana, Juana, vente Crisiana, Juana, que yo te quiero. Vente, 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 v Me lo dijo Pérez, me lo dijo ¿Qué te dijo Pérez? ¿Qué te dijo? Me lo dijo Pérez ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca ¿Qué te dijo Pérez? Y vino cantando de todas las cosas que vio por allí Me lo dijo Pérez ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca ¿Qué te dijo Pérez? Que allí la alegría de noche y de día nunca tienen fin Si vieras me dijo que lindas chavalas Que andan por la playa y jugando en el mar Parece que el agua las besa y les deja Su tan mallorquino sabrosito sal Y yo que me muero por ir a Mallorca Con eso de Pérez me pongo a pensar En meter mis tumbas, maracas y cumbias En una maleta el árbol me podía Y me lo dijo Pérez ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca ¿Qué te dijo Pérez? Que en todo Guateque se baila la cumbia, la yenca y el zar Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Qué linda es Mallorca Qué linda es Mallorca Me lo dijo Pérez Si vieras me dijo que lindas chavalas Que andan por la playa jugando en el mar Parece que el agua las besa y les deja Su tan mallorquino sabrosito sal Y yo que me muero por ir a Mallorca Con eso de Pérez me pongo a pensar En meter mis tumbas, maracas y cumbias En una maleta y largarme pa' allá Me lo dijo Pérez Que estuvo en Mallorca Que en todo Guateque se bailan la cumbia, la yenca y el zar Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Qué linda es Mallorca Qué linda es Mallorca Me lo dijo Pérez Qué linda es Mallorca Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad Ja 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 De sentir amor Oh 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 Hoy hace cantar Ja 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 A mi corazón Oh 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 La felicidad Ja 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 Me la dio tu amor Oh 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 Hoy vuelvo a cantar Ja 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 Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad Ja 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 De sentir amor Oh 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 Hoy hace cantar Ja 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 A mi corazón A mi corazón Oh 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 La felicidad Ja 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 Me la dio tu amor Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Ja 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 Gracias al amor Hey! Ja 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 Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas Y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti Cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el fuego y el vino Yo tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo? Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme a mí Si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejar que el temporal Descuace sus alas blancas Y a mí enterrarme Y a mí enterrarme sin duero Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo 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 Nadie sabe, nadie sabe Aunque todos lo quieren saber Ni la clave, ni la llave De mi cuándo, mi cómo y por qué Me gusta ser libre Lo mismo que el viento Que mueve el olivo Y riza la mar Tenderme a la sombra De mi pensamiento Y luego de noche Ponerme a cantar Un clavel Un rojo, rojo clavel Un clavel A la orilla de mi boca Cuidé yo como una loca Poniendo mi vida en él Y el clavel Al ver este cariño Mío Se ha puesto tan encendido Que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel 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 Un clavel Un clavel Y el clavel Que está quemando mi piel Que está quemando mi piel Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayes un amor más puro como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas solo tendrás dolor Te darán de los placeres frenecí Mas no ilusión sincera como la que te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayes un amor más puro como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas solo tendrás dolor Te darán de los placeres frenecí Mas no ilusión sincera como la que te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayes un amor más puro como el que tienes en mí Como el que tienes en mí El turista humilló 999.999 Cuando llegó, se lamentó Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones Que por suerte le brindaron al turista dos millones Pero ese igual se conformó Y en Mallorca fue feliz como el que más Como el que más Como el que más Porque Palma le ofreció su mundo del sol Un mundo del sol Y un mundo de amor El turista un millón 999.999 Se llevará a su país El recuerdo de este sol y de este mar Que nunca más podrá olvidar Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones Que por suerte le brindaron al turista dos millones Pero ese igual se conformó Y en Mallorca fue feliz como el que más Como el que más Como el que más Como el que más Porque Palma le ofreció su mundo del sol Un mundo del sol Un mundo del sol Un mundo del sol Y un mundo del amor Que nunca más podrá olvidar Que nunca más podrá olvidar Si me das tal de ti Entre tu y la riqueza Entre tu y la riqueza Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Soñar con tus ojos Besarte los rabios Me tiene en tu brazo Estoy muy feliz Y te quiero y te quiero Y te quiero y te quiero Donde libre es ser bueno Para ir a tu nido Ay amor Me quedo contigo Si me das a elegir Entre tú y mi idea Que yo sin ella Soy un hombre perdido Ay amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Lo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Y te quiero y te quiero Lo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Música Música Verde que te quiero, verde Verde, viento, verde, ramas El barco sobre la mar El caballo, la montaña, verde Yo te quiero, verde Con la sombra en la cintura Ella sueña en su baranda Verde, su ojo, negro, pelo Su cuerpo de fría, plata, verde Que yo te quiero, verde Sí, sí, yo te quiero, verde Ya, ya, yo te quiero, verde Compadre, quiero cambiar Mi caballo por tu casa Mi montura por tu espejo Mi cuchillo por tu manta verde Que yo te quiero, verde Sí, sí, yo te quiero, verde Yaya, yo te quiero, verde Compadre, viento sangrando Desde los puertos de cabra Y si yo fuera mojito, este trato lo cerraba, verde, que yo te quiero, verde Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba, verde? Que yo te quiero, verde, sí, sí, yo te quiero, verde, ay, ay, yo te quiero, verde Verde, que te quiero, verde, verde, viento, verde, ramas, el barco sobre la mar, el caballo, la montaña, verde Que yo te quiero, verde, sí, sí, yo a ti te quiero, verde, ay, ay, yo a ti te quiero, verde ¡Gracias! 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 Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero ¡Gracias! 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 Si le paras a una rubia, cuando vas por la autopista, y luego es una estopista No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada Cantar a la vida, así queréis tener cantar, alegría de vivir Para disfrutar, cantar, cántese feliz Cantar conmigo, para tener, cantar Alegría de vivir Para disfrutar, cantar, cántese feliz Cantar, ay si queréis tener Cantar, alegría, sí Cantar, que para disfrutar Cantar, cántese feliz Cantar conmigo, para tener, cantar Alegría de vivir Para disfrutar, cantar, canta y sé feliz, cantar Si queréis tener, cantar, alegría, revivir Para disfrutar, cantar, canta y sé feliz Canta y sé feliz, canta y sé feliz Cantar y cantar Tú eres Carmen Él es mal y él es bien En un lugar de una ciudad En cualquier calle tú la encontrarás Pues Carmen es algo especial Al conocerla lo comprobarás Sabe cantar, sabe bailar Solo con verla tú la mirarás Y sin pensar también dirás Carmen sin duda más chica y plena Carmen tiene alma de poeta Tiene ángel, tiene calidad Una chica extraordinaria Que a los hombres sabe conquistar En sus ojos está la noche Pues más negros que la noche son Y sus labios rubí de fuego Y si los besas te abrazarán En un lugar de una ciudad En cualquier calle tú la encontrarás Pues Carmen es algo especial Al conocerla lo comprobarás Sabe cantar, sabe bailar Solo con verla tú la mirarás Solo con verla tú la mirarás Y sin pensar también dirás Carmen sin duda es la chica y plena Carmen tiene alma de poeta Carmen tiene alma de poeta En sus ojos está la noche Son sus labios rubí de fuego Carmen tiene alma de poeta Carmen tiene alma de poeta En sus ojos está la noche La chica y pesa Número este leite Corraó Si no hay Son sus claramente En sus ojos y Gracias. 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 Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo por Dios que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como los árboles se extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño, no te imaginas amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo al mar. Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras lo sé, pero te extraño. Te extraño, cuando lloro. Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a ver porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño ¡Suscríbete al canal! 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 En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía Música Juanita Banana Juanita Banana Juanita Banana Juanita Banana Como canta De Juanita se reían Y a la ciudad un día cansada se marchó Allí fama conseguía Cuando un do de pecho soltó El padre cuando se enteró Se le erizaron todas las canas Quemó seis toneladas de bananas Se marchó a la ciudad Se compró una guitarra Se encontró con Juanita Conmigo hija La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin te querré. Pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo, sabrosa, pulpa de tamarindo. Así es el sabor de tus besos, ese sabor agridulce que tiene tu boca, sabor que provoca, sabor que enloquece de amor tropical. Así me pasaría la vida entre la miel de tu boca como una gaviota que está prisionera con sus alas rotas sin poder volar. Pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo, sabrosa, pulpa de tamarindo. Así es el color de tus ojos, ese color de misterio sereno y tranquilo que a ratos despide un raro deseño de luna y de mar. Así me pasaría la vida con tu mirada hechizada como una gaviota que está prisionera con sus alas rotas sin poder volar. Pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo, pulpa de tamarindo. Pulpa de tamarindo, sabrosa pulpa de tamarindo Tamarindo, 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 que sabroso tamarindo Ay que lindo el tamarindo, el sabor del tamarindo Tamarindo, tamarindo, tamarindo Tamarindo, tamarindo, tamarindo